Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ganchito triste, y abandonada, y a mi labor Ahí me pasen los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a la lución Ay, corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós No, te despidas de mi, si no quieres saber, de ausencia el dolor